Durante 24 horas permanecieron desaparecidas tres personas, entre ellas una menor de 10 años que se internaron en el terreno selvático al norte de Pastaza, habitantes de una pequeña población rural donde se dio este hecho. Le contamos. Momentos llenos de drama e incertidumbre vivieron los habitantes del pequeño recinto de la Mariscal, apartada población rural del norte de Pastaza, cuando tres personas que llegaron al sitio se internaron en la selva y permanecieron desaparecidas durante 24 horas. Eran dos adultos y una menor de 10 años. Alertado el eco 911 del hecho, movilizó policías y bomberos que junto a un grupo de voluntarios de la propia comunidad fueron en su búsqueda. Sin embargo, los extraviados asomaron por sus propios medios. Estábamos mojados, estábamos con hambre, estábamos cansados, adoloridos, todo. Habían llegado al pueblo donde nadie les conocía, en su propio vehículo que quedó aparcado en la plaza y con la llave en su interior. El rastreo cubrió varias horas, durante la misma noche del viernes, hasta la madrugada del sábado y ese día hasta cerca del mediodía. Uno se ha perdido y es angustiante. Digo, a lo mejor están por ahí, en la lluvia, con los moscos y todo. Veinte personas participaron en el operativo que se realizó en un terreno agreste y en medio de grandes peligros propios de la selva. Sí, es muy difícil. Estamos con barrancos y todo, grietas por todo lado y los peligros de los animales como son las serpientes y todo esto. A los recatistas se sumaron dos canes amaestrados para realizar tareas de búsqueda de personas. Por ser cuadrúpedos mismos recorren más ventaja de terreno y con el olfato que tienen mucho más agudizado que nosotros, ellos cogen el olor de la persona desaparecida para ayudarnos a buscarla. La historia se cerró así de manera satisfactoria. En los comuneros volvió a reinar un ambiente de tranquilidad, informó Edwin Fernández.